¡Eso, loco! ¡Puérale tranquilo, ¿qué, o qué? ¡Ah, qué rico el cafecito! ¡Qué bueno que se curaron nosotros, ¿eh? ¡Ah, bueno el café, ma! ¡No, ya me lo eché yo! ¡Oh, sí, cómo no! Oye, ¿y tú sabes dónde se llama ese café? Pues en los velorios, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno el café, ma! ¡La hora del gordo y el otro! ¡Reversamos! ¡El aplauso fuerte! ¡Aquí estamos con Pepe Hernández Jr. ¿No tienes una idea? ¡Buenas tardes para la gente que me acompaña! Gracias por vernos por centralizarnos. Aquí estamos, nosotros nos vamos a pasar un ratito ameno aquí con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo te va? Pues, bendito Dios, bien, todo bien. Te hemos trabajado mucho, gracias a Dios. Andamos para arriba y para abajo, andamos a Zacatecas, Coahuila, Durango, todo lo que es la República Mexicana. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué te has enojado? No, no, no. Sí, sí. Estábamos llegando también por allá de Cuatro Cienegas, Coahuila. Y pues no paramos, gracias a Dios, gracias a la gente que no da trabajo. Ok. ¿Se presentan en algún lado? ¿Te estás presentando en algún lado junto con ellos? ¿Están trabajando juntos, verdad? Sí, por lo regular siempre andamos juntos en presentaciones particulares y bailes y para donde quiera acá andamos juntos. Excelente. ¿Se están presentando en algún bar, en algunos lugares aquí en nuestra ciudad? Pues ahorita, no, no, por lo pronto tenemos sábado y domingo en algún lugar ahí particular. Y no nos vamos la semana que entra para allá, para Zacatecas. ¿Evento privado? Evento privado, sí. Perfecto. ¿Redes sociales, teléfonos donde puedan contactarte a ti y a los muchachos? A ver. Sí, el teléfono de los Nava 82-82-2074 y el 818-868-0493. Ese es de los internacionales, hermano Nava. ¿Tuyo es mi estimado Pepe? ¿Algún teléfono o red social? Teléfono tengo el 811-256-639 y en las redes sociales Pepe Hernández Jr. Perfecto, aquí está. Pues vamos a iniciar con la música, ¿les parece? Aquí está con nosotros Pepe Hernández Jr. y los internacionales, hermano Nava. Ahí estamos. Dale, pues, gracias. Vámonos con mucho gusto. Cuando yo tenía mi novia, ya mi primer amor. La quería yo tanto porque ella su amor me dio. Cuando pasó por su casa, aunque yo la conocí. No más lo recuerdo. De su lado yo me fui. Dele bonito. Saludos a toda la gente que nos acompaña, que nos está viendo por ahí. Todo Coahuila, Zacatecas, Durango, compadre. Pa'l gordo y pa'l otro. Cuando pasó por su casa, donde yo la conocí. No más lo recuerdo a usted era, de su lado yo me fui. Yo quería a las dos. Yo quería a las dos. Ya no llores volveré, pero por no ser otra joven y de que ya me enamoren. Así pienso no de joven y el amor es sagrado. Sin saber que con el tiempo no podrá ni con la de él. Gracias, gracias, muy amables. Después de la pausa, no te pierdas la entrevista con Esmeralda Flores. Ya está aquí en el estudio, aquí en La Hora del Gordo y el Oto. ¡Eres un animal! Para los niños que sufren maltrato, el juego es sobrevivir. Ayúdanos a rescatarlos. Con tu donativo, les das la oportunidad de tener la infancia que se merecen. Ministerios de Amor, un hogar seguro para crecer. El gigante es de acero. Horno 3 es un centro interactivo de ciencia y tecnología y museo del acero, cuna de la industria mexicana y de nuestra regia cultura emprendedora. Y su historia continúa. Ven a vivir su grandeza. Horno 3. www.horno3.org Interior Parque Fundidora. Este domingo a la hora de la tarde, en el programa El Libro de Nuevo León, les invitamos a recordar y analizar con interés las biografías de los maestros Miguel F. Martínez y Serafín Peña, en la conmemoración del Día del Normalista, quien se prepara para ser el maestro de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¡Los esperamos! El día más importante de mi vida lo construimos de la mano. Mi sonrisa era la fuerza de mi mamá. Aunque los retos llegaron pronto, nunca me dejaron solo. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero valió la pena. Gracias por acompañarme hasta el día más importante de mi vida. Teletón. Pasión por la vida.